Buenas noches, hoy 18 de abril del año 2021, son las 7 y 23 minutos de la noche. Quiero hacer una breve reflexión con el análisis. Vamos a leer aquí algo que me parece muy interesante. Escuchen, un joven termina el bachillerato y no tiene ganas de estudiar más. Entonces, el padre indignado le dice, ah, no quieren estudiar. Bueno, hijo, yo no mantengo vagos, así que a trabajar, ¿estamos? Perdón, el padre, que es un hombre metido en la política, tiene algunos amigos en ese mundo. Y dada su larga trayectoria, le trata de conseguir un empleo a su hijo. Y habla con uno de sus compañeros del partido, que está ahí en el poder, y le dice, Peralta, ¿te acuerdas de mi hijo? Bueno, fíjate que terminó el bachillerato y no quiere estudiar. Si puedes, encuéntrale un puesto de trabajo para que empiece. Mientras él decide si va a seguir una carrera universitaria, el asunto es que haga algo y no esté de vago, ni se la pase en casa, ¿me entiendes? Entonces, a los tres días, llama a Peralta. Tito, ya está listo. Le encontré como asesor del ministro de Energía y Minas. El sueldo, dos mil dólares al mes, conforme, ¿verdad? No, no, Peralta, eso es una locura. Recién empieza la vida. Tiene que comenzar de abajo. Y con esa cantidad de dinero se va a poner peor. A los dos días, llama de nuevo Peralta. Tito, ya le tengo otro. Le conseguí un cargo como asistente privado de un diputado. Y el sueldo es más modesto, mil doscientos dólares al mes. No, Peralta, recuerda que acaba de salir de bachillerato. No quiero que la vida se le haga tan fácil. Quiero que sienta la necesidad de estudiar. ¿Me entiendes eso? Al otro día, vuelve a llamar Peralta. Tito, ahora sí. Jefe de compras en la delegación de la Secretaría de Comunicaciones. Ya está conversado. Claro, el sueldo sería muy abajo. Solo ganará seiscientos dólares mensuales. Pero Peralta, por favor, consíguele algo más modesto. Recuerda que está empezando. Consíguele algo de unos seis a diez dólares. Ah, no, eso es imposible, Tito. ¿Pero por qué? Porque para ese sueldo tendría que ser un cargo de maestro, médico, ingeniero o periodista. Y además, esos cargos son por concursos y se necesita currículum. Título universitario, especialización, maestría o doctorado. Y someterse al examen, entre otras exigencias. Está difícil, Tito, está difícil, trabajo con ese salario, es decir, seis a diez dólares al mes. No te lo puedo encontrar. Porque se necesita gran experiencia y muchos estudios. Increíble. Increíble esta parodia, pero realista. El mundo al revés. Lo que están en cargo es importante a nivel público. Perdón. Pueden ganar mucho más que esos profesionales que son importantes para la producción y desarrollo de un país. Increíble, pero cierto. Y eso se está dando en Venezuela. Escúcheme bien. Perdón. Ya basta de dejarnos arrastrar como borregos detrás de un Don Quijote. Hablándonos de aventuras, hablándonos de peligros, hablándonos de guerras, saliendo con una armadura, con una lanza, puntado en su caballo rocinante. Y nosotros, como Sancho Panza, siguiéndonos por obligación, porque pareciera que no hubiera más nada que hacer. Ya basta de eso. Ya basta de dejarnos arrastrar por un color político, por una canción, por una consigna. Ya basta de dejarnos guiar por personas que no están debidamente capacitadas y preparadas para ejercer la gerencia pública, la gerencia administrativa, las responsabilidades que se necesitan en cada sector de la sociedad, del país en el cual nosotros convivimos. Ya basta de eso. Ya basta de que terminemos una gran cantidad de profesionales como mendigos con un currículum bajo el brazo, buscando que comer. Ya basta de eso, por Dios. Tenemos que dar la importancia al sector privado debidamente. Y que el sector privado respete y dignifique al sector laboral, a los trabajadores. Creo en un gobierno que desarrolle cada zona del país, repotenciando las gobernaciones y las alcaldías. Creo en un estado federal, creo que no tenemos que concentrarnos todos en las grandes ciudades provocando problemas y situaciones. Con un estado centralista entregando dádivas, cajitas, bonos. No, no es así. Creo en el trabajo, creo en la producción. Por supuesto que esas ayudas sociales, que yo hablé anteriormente de la caja clara, de los bonos, son importantes, pero tienen que ser medidas temporales. No pueden ser, no pueden ser, no pueden ser permanentes, como política de toda la vida. Es algo transitorio, así lo veo yo. Pero, mientras tanto, tenemos que buscar fuentes de riqueza y fuentes de producción, que nos ayude a elevar nuestro producto interno bruto. Necesitamos una moneda competitiva, que pueda ser atractiva a nivel internacional. Que tengamos fluidez en nuestro mercado, tanto nacional, hacia el internacional. Es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos capacidad, necesitamos personas que eleven nuestra calidad de vida, nuestro bienestar social. Personas que se apoyen debidamente, un buen equipo de gobierno, bien planificado, que impulse cada región, cada gobernación, cada municipio del país. Eso es lo que yo creo. De eso se trata. No, no continuemos tanto con marchar, color político, consignas, fiestas, dádivas. No es así, compañero. Dirijamos nuestra atención en planificación organizada, donde cada estado del país, sus propios nativos pueden impulsarlo en cada área, en cada sector público. Y así como también, la creación de fuentes de trabajo y calidad de vida con el sector privado. En vez de estar buscando convenios internacionales, trata a tu sector privado, impúlsalo. Aquellos que trabajan en la comida, la agricultura, la ganadería, la pesca. Trabaja como si fuera, en vez de estar haciendo acuerdos internacionales con X países, me provienen, proviendo, pasando ayudas y cosas así. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu gente. Ayuda a tus regiones, que bastantes faltas nos hacen. No sigamos con esos soñadores construyendo esas casas de papel o esos castillos de arena con aquellos, los independistas, ¿cómo se le llama eso? Con los libertadores del pasado, de la guerra de independencia, de la guerra federal. Dejemos descansar tranquilo a aquellos que cumplieron una misión, una etapa, en un determinado momento de la vida. Honrémonos con nuestro trabajo, con nuestro sacrificio. Claro que habrán algunos pensamientos importantes que de pronto se pudieran tomar en consideración como un marco referencial. No es el sistema en sí que nosotros debemos tener, porque la realidad de la Venezuela de ese entonces es muy distinta a la Venezuela de ahora. Me da tristeza sueldos y salarios que estén deprimidos, que no proporcionen la tranquilidad y el bienestar que la familia venezolana necesita. Y se necesitan cambios profundos, tanto del sector del gobierno, como del sector de oposición, como a nivel internacional. Si nos siguen ahorcando con sanciones, ¿a dónde vamos a llegar? Eso trae costo de vidas. Mucha gente muere por ese tipo de situación. Mueren los hospitales, mueren por la falta de recursos. Para mí las sanciones son como una guerra de bombas. En vez de la bomba explosiva, son bombas de hambre. La corrupción es tan negativa como el COVID-19. Trae miseria, trae muerte, desdicha para muchos venezolanos, la corrupción. Esos son los principales traidores, aquellos que cometen corrupción. Y desvían los recursos al exterior, tanto del sector de gobierno como de oposición. Esos son los principales traidores del país. Y no me digan que se hacen representantes de Bolívar, o son descendientes de Bolívar, ni nada de eso. No. Te hablo del papel que tiene tu protagónico hoy en día. Ahí es donde yo veo las cosas. ¿Qué estás haciendo? Las fronteras no deberían estar desprovistas así, en una confrontación con guerrillas, con narcotráficos, con gente sumergida en la miseria que son prácticamente débiles ante las tentaciones de poder del narcotráfico, de la guerrilla, de armas, de trabajo, de cosas así. O de sometimiento, de esclavización, de esclavitud, mejor dicho es la palabra, esclavitud, es así. Esclavitud moderna, esclavitud social. El Estado debe ser controlador, el Estado debe ser regulador, pero el Estado no debe estar sumergido en una profunda corrupción destruyendo las empresas del país. Eso es lo que creo yo. Y el sector privado, si es un sector trabajador echado para adelante, el sector industrial, el sector privado, creando fuentes de trabajo y bienestar a la familia venezolana, debe ser tomado en cuenta en primer orden, en verdad. No sigamos más aventuras de Don Quijote, Quijotesca es la palabra, Quijotesca, aventuras quijotescas. No seamos más ancho panza, que nos compren con una bolsa de alimento, una bolsa de arroz, una bolsa de pasta, basta de eso. Tengamos responsabilidad, tengamos conciencia de altura, conciencia política, conciencia ideológica, conciencia ciudadana. Participemos en elecciones. No se abstengan, por favor. No se dejen arrastrar por lineamientos internacionales que no llevan a nada. Es un error, gravísimo error. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Bendito sea a todos. Hoy, 18 de abril del año 2021, les habló Ernesto Rondón. Y, por favor, denle un like al video. Si quieren suscribirse, háganlo, por favor. Bendiciones para todos. Ok. Ernesto Rondón, presenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!